derivada f de x es igual a 1 x elevado a 1 tercio más 4 x elevado a 4 ¿Ya está? Así que se aplica la regla la derivada sería 1 tercio por x elevado a 1 tercio menos 1 que es menos 2 tercios más 4 que es una constante por la derivada de x elevado a 1 cuarto que es 1 cuarto por x elevado a 1 cuarto menos 1 que es menos 3 cuartos Ahora aplicando las propiedades de las potencias esto quedaría x elevado a 2 tercios en el denominador 4 por 1 cuarto es 1 y esto quedaría 1 partido de x elevado a 3 cuartos y luego lo ponemos en forma de raíz 1 partido de 3 por raíz cúbica de x cuadrado más 1 partido de x elevado digo raíz cuarta de x cubo ya está casi de fácil casi de fácil Gracias.